Gracias por ver el video 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 11.50 46.54 7.66 Plumas de sangre Nada Bien rosada Un poquito manchas Un poco de manchas de excremento Deshigratación Deshigratación Un poco de manchas de ONG Que no lo reconocer Éste es muy activo Sí. Con los más jóvenes están más activos como estos. Está bien. Ok. Normal. Otro. Parásitos en piel. Acaros. No muchos. Sí, el nido de acaros allá, miren. El nido de acaros. El mancho casi se fue. Sí. Ya no hay necesidad de marcarlo. Pienso que esos picos. Sí. Ajá. Pico. Pico. Está normal con diente de... con diente. Ojos. Ojos están medio abiertos. Medio abiertos o medio cerrado. Mira, pues ponele que el derecho está cerrado, completamente cerrado. Y el izquierdo también. No, está medio. Esa es la primera cosa que mire en su vida. Es usted. Esa es la primera. Para que te rape su hoja. Sí. Está el... el izquierdo está medio abierto. Un poquito. Medio cerrado. Y el otro está cerrado. Ok. Orejas. Orejas están abiertas. De izquierda un poco sucia. Derecha. Abierta. Limpia. Neres. Nariz. Están abiertas. Y poco sucias. Papilas. Ojo.